Moda y Rango Para sacar la moda y el rango de un conjunto de números Primero nos enfocaremos en la moda La moda es aquellos números que se repiten Más en el mismo conjunto de números Entonces, en el primero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos Pero de esos 6 ejemplos, solo 67 Es el número que se repite Y esta vendría siendo la moda Para sacar el rango Tenemos que buscar el mayor y el menor Que serían 72 menos 49 Y esto nos daría un igual a 23 El rango sería 23 En el segundo ejemplo Vemos cuáles son aquellos números Que se repiten Pero no hay ningún número que se repita Entonces, para moda Quiere decir que No tenemos moda Y el rango vendría siendo 68 que es el mayor Menos 19 Que es el menor Y nos viene dando un 49 Nuestro rango sería 49 Nuestro rango sería 49 En el tercer ejemplo Vemos que tenemos el 88 repetido Pero también tenemos el 46 repetido Esto nos indica Esto nos indica que en un conjunto de números Podemos tener una sola moda O dos modas Entonces 88 y 46 Viene siendo la moda De este conjunto de números El rango Vendría siendo El 90 que es el mayor Menos el menor Que es el 46 Y esto nos daría 44 Nuestro rango sería 44 Haga los siguientes ejercicios ¡Gracias!